Por aquí está la finca y por aquí ya se van los amigos Camilo, ¿hace cuánto salimos del colegio? Hace más o menos 11, 12 años 11, 12 años, ¿qué haces ahora? Estudio música en la Universidad de Antioquia No ha terminado marica, 12 años No he podido Pero no ha echado 12 años en eso No, en eso no, pues hice otras cosas antes de empezar la universidad En 11, ¿recuerdas el puesto donde estabas sentado? ¿En qué fila? Sí, en la segunda fila después de la puerta Y casi de penúltimo Listo, es de los canzones, ahí lo van a notar Él es Juancho Parce, ¿hace cuánto saliste de Bolívar? Yo me vine de Bolívar hace 10 años Un año de vagancia, pues Un año sabático ¿Y qué haces ahora, Parc? Ahora trabajo en una empresa Un eslabón más de... Del imperio capitalista Por aquí están diciendo el collar del bebé Él es el bebé De Juancho ¿Te acuerdas dónde te sentabas? Claro, en la penúltima fila Hacia el lado de él De la ventana Ah, de la ventana De los ultimitos también Perro, ¿se te vomitó en los pies, huevón? Ay, casi se me vomita Él es zambra Pero él, eso ve Parce ¿Usted hace cuánto se vino de Bolívar? Hace... 12 años 12 años salimos y te viniste de Bolívar Salimos y me vine una vez Pero tenés hijo, ¿cierto? Tengo a Tomás, tiene 5 años Tomás Y ahora, ¿qué haces? Ahorita trabajo por una empresa salinera De La Guajira Encargada de producir sal Marina Y bueno Y contento, feliz Contento, con ganas de terminar la universidad A verdad, ¿estás terminando qué? Noveno semestre de administración de empresas Bueno, esos son los parceros Que ya se van Ya están haciendo pucheros Ya se van, vinieron de visita Y yo soy Juan Dóñez Cobar Sin bañarme Con solo una carrera Va a tecnología Pero bien El Liche lo va a llevar El Liche lo va a llevar No, no, pero es que se deja de aquel lado A la derecha Vayan por la orillita Sam, cuídense pues ¿San atrás? No creo Sam, Sam Me ve Móntate Esto pucho Parse, ahí en la Y Gracias Chao Yo le pague todo bien Vuelvan Vuelvan por sal Vuelvan Vuelvan por sal ¿Estás diciendo a ver? Digo, vuelvan por sal Vuelvan por sal Allá, allá Ey, hacemos un paseo Para la Guajira Cuando te ubiques bien ¿Me enseñas todas esas minas? Eso, nos vamos Esa es la misión Una chimba Que rico Tómese media Esa es la de Sam Esa es la de Sam Así va Camilo Números Desgenerados Hágale, hágale, hágale Bueno, bien guacho Cuídense mucho Feliz viaje pues Y ya esta vaina se pone allí Y cerramos el pórtigo Yo vivo al frente de Cerro Alto Desde 1982 y existiendo Y es un día lunes Con cielo encapotado Con las flores apenas creciendo Y bueno Voy a ir al son De música Carrilera que ponen los vecinos A leer Y esta es la casita No sé si la he mostrado mucho Ya desde hace rato no hago videos O hago videos más esporádicos O más autistas Domingo Digo, lunes Estivo Lunes Estivo Hago tan pocos videos Que ya ni ritmo tengo Veje los zapatos Ahí Cayó un aguacero enorme En fin Un aguacero enorme No sé si serán T Yaros Gracias.